Bueno, ya estamos aquí con don Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, a quien le agradezco como siempre que nos dé tiempo, iba a ser llamada telefónica, pero siempre es mejor en vivo, qué bueno que te decidiste. No, muchas gracias, mi amor, le damos a ustedes sus órdenes, gracias al público que nos escucha y con mucho respeto y cariño a ustedes. Pues le has insistido mucho a los políticos en campaña de una idea que es la policía cívica. Sí, mira, hoy en la mañana que hicimos la presentación, nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no sumarles los esfuerzos de todos los candidatos para verdaderamente tomar conciencia de lo que puede ser un proyecto de policía cívica? Y en razón a ello venimos preparando ya desde con tiempo este dato. Yo te quiero decir que no es una situación de ocurrencia del observatorio. Alejandro Hoppe en enero de este año escribió una columna que decía el pequeño milagro de Morelia. Entonces me di a la tarea de darle seguimiento. Ahí te enteraste. Ahí me enteré. En una columna del colaborador del Universal y experto en temas de seguridad. Exactamente, ahorita creo que habla con Margarita Zavala. Alejandro. En el tema de seguridad. A partir de ese momento empecé a tener contacto con todo lo que se estaba realizando y pudimos ir avanzando. Y cuando te das cuenta realmente de que de las cosas más sencillas pueden ser las cosas grandes, entonces te das cuenta. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, si todos los candidatos, unos que han sido expertos en un determinado tiempo, otros que han sido alcaldes, los que son políticos, tienen una idea, yo no les veo la claridad, porque como que de repente son cosas saltadas o cosas que se me ocurren, como les se ha ocurrido. Prepas militarizadas, porque el bronco lo hizo Nuevo León. Estamos jalando ideas de donde, sin hacer un diagnóstico. Bueno, yo creo que precisamente debes saber primero, tienes que tener todo un contexto muy claro y muy preciso. Entonces, en razón a ello, nuestra invitación sigue abierta a cualquier candidato. El observatorio está abierto a cualquier candidato si quieren conocer el tema. Y si no les queda muy cerquita, les queda dos horas y media aquí en Morelia. Y hay ahí además un, no sé cuál sea su cargo, pero Bernardo León. Es comisario. Es un joven que inició sus pininos políticos en Guanajuato. Así es. La mano de Eduardo Sojo, si no me equivoco. Y estuvo también con Juan Carlos Romero. Sí, en el gobierno de Vicente Forza, que conocí a Bernardo León. Así es. Entonces, es un hombre académico que no tiene. Hay que invitarlo, ¿no? Le dije, nada más que dice que ahorita anda muy carreriado, pero que con gusto viene. ¿Te acuerdas que te los había yo invitado a que ustedes querían ir a hacer la grabación? Bueno, pues no se pudo. Ahí estamos pendientes. Pero estamos en eso, ¿no? De la policía de Morelia. Muy bien, entonces, no sé si tengas alguna parte de información. ¿Quieres que la platiquemos así? Platícamela, por favor, cómo ha funcionado el experimento allá. ¿Qué ves tú desde acá como sinodal de esta situación que pudiera exportarse, tropicalizarse? ¿Qué pudiera hacer? Mira, voy a hablar primero de cosas que son importantes. En 1929, Pascual Ortiz Rubio decreta que desaparecen las comisarías, que eran las que estaban a cargo de la seguridad en todas las ciudades. ¿Por qué en 1929? Porque en 1929, pues vamos a ver ahorita por investigación, sale la Escuela Libre de Derecho, tiene que aguantar abogados. La UNAM también tiene que aventar abogados, se consolida. Y entonces consideramos que a lo mejor para ser un profesionista más enfocado a lo que es el tema de este tipo de ministerios públicos, crean esta parte de aquí. Entonces convierten al policía en un velador. Ve lo que si no es un velador. Tiene que andar patrullando, viendo si no roban. Recogen a la persona, lo llevan a barandilla, lo ponen a disposición de los jueces calificadores. Pero no es una forma también de modernizar. Por eso, bueno, esto otra vez para modernizar. Pero en esta parte de acá es que lo rebasó, ya lo rebasó la parte de los ministerios públicos. Por más que se quieran modernizar y todo, no es la misma, ¿cómo te puedo decir?, el mismo tacto que contigo y conmigo. O sea, no hay un acercamiento de policía a persona. Sino simplemente es decir, dígame qué le pasó, cómo fue, dónde fue, qué pasó, esto no sirve, esto sí sirve. Pero esas comisarias yo creo que también eran entidades muy arbitrares, de pronto dependía del jefe, ¿no? Bueno, como todas las cosas, yo creo que todo es modificable. Por eso, precisamente en este sentido, cuando entonces hablas ahorita de una policía cívica, estás hablando de una policía reactiva, por supuesto, de una parte de investigación y, por otro lado, una policía más humana compuesta por psicólogos, sociólogos, antropólogos, de alguna manera gente que tiene ya un conocimiento más cercano a la gente. Porque los índices de inseguridad y los índices de la cifra negra, ahí están, te dicen, no denuncio. ¿Cuánto es 90, 93, 94, 95? ¿Cómo aprecia usted a la policía? Mal. ¿Cómo la califica? Mal. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en un grado de confianza de un ciudadano a una policía si no le da la confianza? El tema otro es decir... Reconstruir la confianza. No lo te robaron en tu casa, sí, voy contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué podemos ver? ¿Consideras tú que hay alguna otra cosa? ¿Quién podrá darnos más información? Y entonces empiezas a un tema, te vas abriendo, vas abriendo, vas abriendo, y entonces vas encontrando patrones de conducta. Y entonces ya empiezas a tocar el tema. Porque por otro lado, ¿qué hacen con la gente que... Dicen, tuve 25 mil detenciones en un mes o 23 mil. ¿Y qué hiciste con la gente? ¿Qué conoces de ellos? ¿De dónde viene? Pero sacan esto de que este tipo ha sido detenido 30 veces y sale cada vez, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el patrón? Claro. ¿Y la reincidencia? ¿Y a quién le vende las cosas? Debería... Si nomás lo meten y lo sacan ellos mismos, no es tampoco culpa de la ley, ¿no? No, no, no. Pero también igual, yo creo que si tú tienes una gente con una capacidad diferente de investigación y de sociología, empiezas a hacer patrones de conducta, lugares, gente con donde se reúne, cuáles son sus primeras partes. Y debes ir haciendo un cambio para decir, bueno, si te detengo otra vez o dos veces más, pues te necesito detener. Las veces que sea necesario, porque sí me lo marca ahorita el sistema penal acusatorio. Pero él ya va viendo que tú estás entrando también a interesarte en él. Que si, por ejemplo, lo que es para comprar droga, pues debes de tener alternativas para poder decir, te puedo poner en un centro de readaptación. Te voy a dar una etapa de readaptación. Tienes que tener tal cosa y tienes que presentarte de tal manera. Es un tema más complejo, pero es más seguro. Porque todo lo que presentamos en la mañana, las cifras, por ejemplo, de inseguridad en Guanajuato, los delitos en el país son como del 2011 a la fecha, en un crecimiento de la totalidad de un 12%. Guanajuato, 120. León, 125. Más o menos. Más o menos. Está disparado. De todos los delitos. Pero luego cuando haces el PAI, de decir, todos estos delitos que suceden en León, cuántos son de, por decir, del crimen organizado, encuentras que es el punto 7 o el punto 9. Esa tarea le debe de tocar al Estado. Esa tarea le debe de tocar a la Federación. Pero con una inteligencia mayor. El resto hay que recomponer el tejido social. La otra parte, que son los homicidios culposos, también debe ser una política también de Estado. De prevención. Y de prevención. Entonces, quiere decir que si a la hora que tocas este punto, tú tienes un pedacito que atacar, pues pide la ayuda que alguien te ayude. Ustedes están planteando soluciones imaginativas. No, reales. Bueno, pero creativas, imaginativas, en el sentido de ver cómo afrontamos el problema, no lo tradicional. Ah, claro. Buscar, ampliar, ver cómo le encontramos al cuadratura del círculo. Pero no veo que quienes son los responsables de tomar las decisiones estén en esa misma idea. O sea, creo que están en la misma de mantenerse. Y además con este asunto de gobiernos que terminan, gobiernos que empiezan, los que ya terminan, como lo dijo Luis Márquez, yo ya hice lo que podía, ya que haga más el que más pueda. No tenemos gobiernos de seis años, pues es que tenemos gobiernos de cuatro, porque un año en lo que aprenden, y un año que ya se van y ya no quieren saber. En la gubernatura y en las alcaldías, vamos a ver ahora con la reelección. Bueno, pero yo creo que de alguna manera, yo le preguntaría a cualquier ciudadano que se siente ofendido, que se siente lastimado en sus cosas, ¿qué tiene que hacer? Exigir que tengamos un gobierno que tome las mejores decisiones, sobre todo en estos temas, y que tome las mejores alternativas. Y no nada más los ciudadanos, los empresarios, todos los demás que estamos involucrados en un mundo económico. Por ejemplo, te voy a preguntar algo, no tiene que ver con esto. El lunes pasado, no, perdón, ¿cuándo fue? El fin de semana. Llegó un boletín de la Procuraduría donde se nos dijo claramente que habían establecido la desaparición de seis personas en Zelaya y que habían encontrado los cadáveres enterrados en Villagrán. Información a medias. Nunca se nos dijo en ese boletín de prensa que era una fosa que puede tener hasta 12 cuerpos. Se presumió que gracias al trabajo científico, como siempre se hace, que se había logrado esclarecer un delito que había impactado a la sociedad de Zelaya. A las menos de 24 horas había reclamos de que la familia no sabía nada, de que la familia decía que no era, que no... El obispo también intervino a decir primero investiguen y luego informen. Y ayer el procurador salió a regañarnos a los medios de comunicación diciendo yo no dije eso. Era su boletín de prensa, lo publicamos hoy extensamente. ¿A qué estamos jugando? Una policía así, una procuraduría así puede reclamar confianza de la ciudadanía si ni siquiera dice la verdad. Es que precisamente, si vieran las cifras, las autoridades verían cuál es el grado de calificación que le da la ciudadanía. Y a la ciudadanía no la puedes engañar ni la puedes obligar a que vote, a que bajen los números. No la vas a obligar porque tiene su percepción muy clara sobre eso. Es percepción, aunque puedan decir que no es la percepción, no es realidad. No, la percepción es como yo te veo. O sea, una vez que tú, como lo he dicho, que me dijo un vendedor de imagen, dijo una vez que tu posición, tu imagen sale al público, ya no es tuya, es el público. Entonces, por más que ahorita el procurador diga que no es cierto y que lo regañe, para él ya la gente lo tiene muy calificado como es él. Y él seguramente también a los medios, ¿no? Pero aquí ya no hay una forma de trabajar conjuntamente, sociedad, autoridades. Bueno, entonces, ese es el punto donde... Hay una pérdida de la confianza. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer para que las cosas funcionen? Pues hay dos cosas. Alguien que de alguna manera sí tenga esa conexión con los medios de comunicación, con la sociedad, con las partes. Que diga la verdad. Claro, claro, bueno, la verdad es simplemente lo que debe de ser, ¿no? Pero por adelantarse algunas veces para decir ya le di solución o tengo mucha presión. O sea, es un procurador pensando políticamente en campaña, seguramente. Bueno, es un compadre cuando alguna vez le decía mañana tenemos que hacer un contrato de compraventa, pero mañana, ¿qué horas? En la mañana a las nueve vienen a firmar un agente de Estados Unidos y dijo, mira, la prisa siempre es acompañada por el diablo. Entonces el diablo nos va a hacer que hagamos mal el contrato, dalo para el pasado mañana. No es mañana y efectivamente por arte de imagen no estaba correctamente y tenías que echar otra vez otra revés y de todo más llegar al tercer día. Entonces, ¿para qué te aceleras, no? ¿Qué crees que pase con esta propuesta de policía cívica? ¿Les puede interesar? ¿Es viable, es factible en Guanajuato? ¿Es factible políticamente? No, políticamente se necesita voluntad. Si tienen voluntad creo que tienen la parte... ¿Tú la estás proponiendo para León o en general crees que fue un modelo... Bueno, nosotros quisiéramos que fuera el modelo general del Estado pero ahorita para León sería el fundamental porque es el que puede ser... Tiene todas las... ¿Morelia hicieron Borrón y Cuantanueva? ¿Recontrataron a todo mundo? No. ¿Qué hicieron? No, no, no. Ellos... Primero es un candidato independiente. En un año aprendió todo el sistema. En un año y medio lo... En ese año al año y medio ya le había implementado entonces llevan un año y medio funcionando y lo tienen perfectamente funcionando. Pero sin candidato independiente que no ando soñando con ser gobernador o presidente. Bueno, fíjate pero siendo mando único y ganándose la confianza del gobernador y permitiéndole que hiciera el trabajo naturalmente que funcionó. claro, tuvo mucho apoyo es un sistema tipo americano Arnoldo que la gente lo puede entender es que es un juzgado cívico son juzgados cívicos y son lugares que de alguna manera ¿Qué mediciones tiene de respuesta la población? Tienen mediciones ¿Se contenta con nuestro trabajo? Por supuesto ellos por ejemplo dicen grado de confianza 88% grado de confianza después de un año 83% se avanzaron 5% ¿Qué hice? Tantos detuve tantos carros recuperé aquí está mi indicador que me marca esta parte ¿Cómo tengo que hacer esta parte de aquí de medición? Agarra y hace un cuadrante y dice aquí tengo 25 oxos 3 tiendas de esto 4 centros infantiles 5 escuelas 27 1800 casas son 1900 tengo esas y dice yo pongo como si fuera un oxo dice para mí una comisaría en esa parte o una un lugar de trabajo en esa zona de ahí es como si fuera una tienda de servicio por eso estoy vendiendo servicios de seguridad a la población ¿Los índices han disminuido? Sí, sí han disminuido bastante digo bastante me refiero en el sentido en el sentido que sí vale la pena hacer un reportaje sobre ese tema y ya nos pondremos de acuerdo para Claro, claro yo te considero que de alguna manera sí lo debes hacer porque nuestra gente debe conocer a nivel estatal la verdadera la verdadera situación que se puede que sí se puede oye ya es muy tarde y te quiero preguntarle otro tema sé que es importante para ti lo de la policía cívica lo vamos a publicar también de lo que diste a conocer hoy pero te quiero preguntar esta situación que detectamos un trabajo de tres medios de comunicación básicamente que fue proceso el otro enfoque y zona franca donde encontramos que Puerto Interior en 2014 firmó un acuerdo de consejo con toda la avena y el gobernador que preside el consejo del secretario de desarrollo económico en ese momento Héctor López Santillana del director que no era Luis Quiroz era el anterior director Rafael ay se me olvida su apellido se me olvida su apellido Acevedo no, no, no no era Jorge Acevedo era antes de Jorge fue después entre Jorge y Luis Quiroz hubo un joven salmantino Rafael ay ahorita me acuerdo Rafael Rafael bueno se me fue su apellido pero él estaba allá al frente incluso él se separa del cargo poco después se va a trabajar la iniciativa privada pero bueno el tema el cuid del asunto es que Puerto Interior le otorga a un vecino colindante que son los integrantes de la familia Baldovinos en un rancho de 50 hectáreas pleno derecho para que se conecten al puerto a una infraestructura hecha con recursos públicos destinada a un fin muy específico que tú conoces bien impulsar un clúster industrial con posible salida fiscal e ingreso fiscal junto al aeropuerto del Bajío y además pensado para una infraestructura precisa no es un tema que hagas ahí a lo loco o sea tantos KBAs de electricidad para tantas empresas con un margen de maniobra el drenaje el agua la fibra óptica y de pronto de un plumazo se decide incorporar estas 50 hectáreas hasta eso como nos lo cuentan hoy parecía que no había nada oculto digo todo estaba oculto la opinión pública nunca se enteró pero ahí se manejó todo con mucha transparencia de que lo que querían era sacar el establo como fuente de contaminación ese es como el pretexto entonces le permiten esta facilidad que de entrada le da un beneficio extraordinario esta familia tú eres inmobiliario eres desarrollador si mañana tu clúster llega un cuate y te dice le voy a abrir un hueco aquí voy a conectar otro terreno para que pasen por aquí coches y voy a jalar su drenaje y su agua pues como que no ¿verdad? y se lo permiten y este cuate es el negocio de la vida vendiéndole Manuel Barreiro 25 hectáreas que está ya publicado 11 millones de dólares 11 millones de dólares aproximadamente en terrenos que valían quizás 10 veces menos ¿cómo ves esta situación? pues mira yo creo que son de las cosas que dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas pero una infraestructura creada en un determinado lugar pues debe tener un valor y ese valor debes de aplicárselo para recuperar parte de tu inversión como parque ¿no? o sea si yo invertí vamos a hablar mil millones de pesos en infraestructura y puedo cederle una parte a la otra parte pues me debe de pagar una cantidad determinada por hacer este tipo de situaciones si le interesa ¿sí? pero ¿para qué es ese beneficio? pues para el propio Estado o sea el Estado requiere de recursos o comprar tú el terreno y tú incorporarlo a tu costo y tú hacer el negocio claro o sea lo más sencillo lo más sencillo era que tú lo compraras a un precio razonado más teniendo una buena relación con una persona como Gerardo y toda su familia pero si además hay un plano de desarrollo urbano de la zona un establo ya no cabe ahí tú puedes decirle tienen que cerrar sus actividades porque ya supone que quieres usar la fuerza en ese sentido coercitiva pero también tienes el diálogo el diálogo en decir o te cambio o te doy tierra en otro lado en lugar de esta tierra te doy una cantidad determinada también igual y me lo anexo como parque industrial y crezco porque si has de reconocer que ahora que hice yo la declaración desaparecen caminos y puentes federales digo caminos y puentes del Estado y lo convierten en un apéndice de la Secretaría de Finanzas recibe 200 millones de pesos ¿y sabes quién es el director? ¿de qué? ¿de dónde? de la dirección de caminos y puentes es que ya no existe bueno pero como dirección de finanzas es un muchacho que se llama Salvador Aceves Barba ya sabrás de quién es bueno imagínate nada más que entonces esa parte de ahí no no Alfonso 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 le sacan dinero de ahí para hacer las primeras obras del parque industrial o sea del puerto interior quiere decir que los recursos han servido para realizarlos y en este momento pues tenemos ahí el problema del famoso libramiento pues todos esos recursos que estamos hablando son los que deben optimizarse para tener una infraestructura sana para el Estado para también igual para mayores mayores trabajos como tú dices hay un plan de desarrollo esta parte que estaba aquí por muchos años ya no debe de estar ¿por qué? porque es un establo lo que te digo ahí llega una permuta una permuta de que en tierra similar o igual para que tú tengas una infraestructura es más te la amplio te la doy me va a salir mucho más barato y entonces yo tengo una tierra que a lo mejor la voy a vender mucho mejor y voy a tener empresas que van a ser de alta calidad para el Estado pero llegar a esta parte y ahora después vendérselos a una persona que porque ha hecho cuatro parques industriales pero estos recursos no merecerían manejarse con mayor transparencia por supuesto con transparencia una deuda que nos queda en este gobierno porque bueno pues no sabemos ya si esos recursos van a otros lados bueno pues digo yo creo como dicen ahorita que quieren abrir la transparencia de la carretera digo del puerto digo del libramiento pero que nada más abren creo que 11 capítulos 11 faltarían 19 sabránlos todos y nada es para saber lo plantearía el OCG al gobierno del Estado como lo plantearía el OCL al gobierno del Estado yo creo que es un planteamiento caesano lo dijimos ya la vez pasada solo que lo quieran por escrito lo hacemos por escrito bueno pues era importante tu opinión para mí muchas gracias desde luego y te agradezco muchísimo vamos a terminar ya porque ya tienes tu hambre y yo también no yo te agradezco le agradezco al público ojalá y que el público nos pueda leer nuestra página está siempre abierta es www.ocl.org y perdón y este ahí va a estar el documento también igual porque no tenemos por qué ocultarlo pero lo interesante con los candidatos es que si los quisieran conocer explicaríamos punto por punto el por qué porque lo es que cuando ves un documento te falta un poquitito de la información que participación va a tener el observatorio ciudadano de león en esta campaña la vez pasada fue la presentación de las declaraciones 3 de 3 ahora que van a hacer con los candidatos alcalde bueno nosotros tenemos ahí entramos con el consejo coordinador empresarial en el debate no en la formulación del documento en nuestra parte lo que nos corresponde como organismo de la propuesta para el gobierno los candidatos al gobernador no también igual para los alcaldes ahí viene ahí este tema que está hoy tocando ahorita de policía cívica ahí viene quisimos ampliarlos antes de tiempo dos vamos a hacer los alcaldes no se ha presentado ¿mande? todavía no se les presenta no nada más los de gobernador correcto luego en segundo lugar nosotros vamos a hacer la medición y ahorita me están trabajando un grupo de ingenieros un sistema de algoritmos y un sistema de información para medir todos los puntos que se les van a plantear posteriormente si funciona si no funciona si se dispersa si no se dispersa si se hizo si no se hizo con indicadores estamos tratando de crear por último estamos haciendo la propuesta de compromisos por león de los alcaldes Héctor ya lo había firmado va en su camino y tendremos que platicarlo pero va a estar abierto para que todo el mundo pueda entender el porqué de un organismo sigue trabajando en ese tema porque para nosotros son tres factores importantes en la ciudad buen gobierno seguridad y la pobreza el día 31 de mayo presentamos las 400 obras de león y ahí nos vamos a dar cuenta de el balance de las 400 obras digamos sí en el balance pero vamos a ir a ver las 400 obras tendría que presentar el candidato en campaña pero lo que tenemos que presentar es decir lo que nosotros queremos es una cosa muy importante que es obra pública y que es obra social muy bien por el foro de León el 31 de mayo muchísimas muchísimas gracias al contrario gracias a tu público gracias por ustedes bueno siga aquí en una entrevista que le vamos a presentar la entrevista